En plena pandemia, las medidas de prevención de contagios en el hogar son menos estrictas o nulas. Eso convierte a las amas de casa en un grupo altamente vulnerable ante el COVID-19. Protegerlas es muy sencillo. El no quitarse el cubrebocas cuando va a saludar a la señora de la casa y el guardar la distancia con ella son aspectos que son muy puntuales y que sumados favorecen mucho el cortar la cadena de transmisión al interior del hogar. Al ser un grupo de la población que practica el confinamiento por las tareas que realizan al interior del hogar, queda claro que es su círculo cercano, hijos, nietos o esposo, su principal fuente de contagio. Ellas en casa, al recibir a la familia o al visitante que llega de fuera, deben mantener la distancia, deben usar el cubrebocas, no estarse tocando la cara, no saludarlos ni con abrazos, ni con besos, ni con apapachos. La sana distancia implica saludarlos desde metro y medio o dos metros y tratar de evitar los contactos estrechos con la gente que llega de fuera. A la fecha se contabilizan 1.592 estudiantes contagiados y 88 menores de edad, de los cuales 23 murieron. De los más de 38.642 casos positivos que registró Puebla en la segunda semana de noviembre, 5.971 son amas de casa, es decir, el 15% del total de los contagiados. 1.217 defunciones se registraron al inicio de este mes, únicamente del grupo que pertenece a las amas de casa. Es importante saber que con la misma facilidad con la que puede contagiar a sus familiares en casa, también puede protegerlos del COVID. Debe entender que al salir del trabajo debe desinfectarse, no puede salir del trabajo sin desinfectarse, subirse a un transporte público o subirse a su automóvil y llegar a la casa sin desinfectarse, ya debe llegar desinfectado. Al llegar a casa antes de ponerse en contacto con la señora de la casa, también deben desinfectarse. Un número importante de mujeres que conforman este sector de la población presenta aquellos padecimientos que hoy conocemos como comorbilidades, entre los que se encuentran la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, entre otras. Por eso las amas de casa también deben ser conscientes de que incluso al interior de su hogar deben poner en marcha todas las medidas de prevención de contagios. De casa tenemos la enfermedad, pero si no nos cuidamos, porque ¿qué pasó si nos cuidamos acá y en la casa llega usted y nada de clarazón o limpia usted la mesa, los perros o así, nosotros siempre, yo digo, en esa forma hay que cuidarse. Cuidarse como se debe, yo digo, cada persona se cuida como debe uno. Sí, para no enfermarse, ¿qué debe uno de hacer? Pues cuidarse uno mismo y cuidar a la familia. Se recomienda que las mujeres que realicen actividades del hogar extremen su higiene corporal, haciendo énfasis en el lavado de las manos y de la cara con agua y jabón, alimentarse e hidratarse bien, además de consumir alimentos antioxidantes. En las imágenes, Osvaldo Aguilar, para CET Noticias, Miriam Espinosa.